Póngame la música No, que te conozco y sé cómo piensas No digas no, porque ya no Desde hace tiempo de amor no me hablas Usando el tiempo futuro ya no Ya no queda decirnos de nuevo el perdón Porque tu sonreír cada mañana ya no es para mí Porque no tengo ya nada de ti Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un fin se alevina la escena Cuando se va, oh no Se sabe cuando la historia concluye Si son excusas mis ojos debuyes Por eso dime que me jamás Y ya desde mañana Nunca más Nunca más No puede ser Disimular y negar la evidencia Como haces tú cuando intentas fingir Sin tener el valor de decirme ¿Qué pasa a ti? 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 Será dentro de mí Como una noche de invierno ¿Por qué? Tal vez Tal vez Ya desde hoy No te veré Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste Como en un fin se alevina la escena Cuando se va, oh no Se sabe cuando la historia concluye Si son excusas mis ojos debuyes Por eso dime que me jamás Y ya desde mañana Nunca más Nunca más Oye mi amor Eso va pa' ti Escúchalo bien Que el coro dice más o menos así Oye Eso dime que me amas Dime que me amas No lo digas más Tú tienes todo lo que a mí me encanta Eso dime que me amas Dime que me amas Desde mañana No lo digas más No lo digas más Entonces dime que me amas Dime que me amas No lo digas más Entonces dímelo a la cama Oye Súbele ese bambón No lo digas más 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 ¡Túmbalo Ricky! No lo digas más ¡Dicha la hora! Por eso dime que me amas Y desde mañana No lo digas más No lo digas más Ahora dime ¿Qué va a suceder? Yo te quiero a ti Pero tú no estás pa' mí ¡Ay, repítelo otra vez! Ahora dime ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Yo te quiero a ti Pero tú no estás pa' mí Si tú me quieres a mí Ahora dime No está a mí